como responder a la extrema derecha en redes sociales los youtubers no voy a llamarles youtubers de extrema derecha pero sí youtubers que comparten elementos discursivos con la extrema derecha ya sea el anti feminismo ya sea la agenda cultural de forma que existe unas sinergias bastante claras en mi opinión que hace que el empuje de la extrema derecha gracias a estos discursos crezca y se haya creado una suerte de espacio político que además esto muy tóxico la comunidad del odio no que se podría tildar y además con seguidores que se dedican a acosar a hacer campañas de odio y demás y que además intoxica mucho las redes sociales y a eso se suman evidentemente todos los fanatizados y todos los seguidores ya puramente de extrema derecha pero los borrantes de box etcétera que bueno que están en todas las redes sociales es decir la estrategia de la extrema derecha en redes sociales es amplísima y como dice una colaboradora nuestra que es experta en redes sociales han sabido segmentar muy bien su público no saber en qué lenguaje hablar en función de qué red social o de qué grupo social y eso es muy importante pues bueno qué hacemos para contrarrestar eso no o sea que que podemos hacer no hay aquí bueno esto ya va de experiencia porque aquí la varita mágica no la tenemos absolutamente nadie es más aquí yo creo que habremos metido la pata más de una y dos y veinte veces pero sí que comentar un poquito pues bueno que hemos aprendido cómo hacemos las cosas y aquí bueno entre los tres aquí el maestro rubén claro yo creo que rubén es el primero no que nos puede contar un poco su experiencia porque es el que más odio ha recibido no y el que además tiene también más experiencia en lo que es el tema vídeos a ver yo sí no es que tenga muchísima experiencia pero últimamente sí que sí que he recibido bastante hate y he tenido algún que otro encontronazo pero o sea más que cómo combatir a la extrema derecha en sí yo creo que habría que titular cómo combatir el relato de la extrema derecha porque al final yo creo que es el relato el que termina por convencer a la gente no sea no atacar a un punto concreto a un partido político concreto como puede ser box es interesante atacar a lo que dice box no y os voy a leer algo para ver y aquí apelo al chat a ver si el chat adivina esta persona literal que dice sería interesante echar pronto a gente enfermiza como esta refiriéndose a irene montero pocas actitudes veréis en españa tan cerca del pensamiento nazi opción a santia bascal opción b rocío monasterio opción c ortega smith quien ha dicho esto a ver qué es lo que dice el chat que diréis vosotros yo os pregunto a vosotros yo lo tengo clarísimo no estoy leyendo el chat y es que pero bueno hay gente que ha dicho monasterio ortega smith bueno lo que quería decir con esto vale ha dicho ivano gallardo al esto lo ha dicho roma gallardo pero el argumento al que es a lo que voy es un argumento de extrema derecha totalmente si no creo que en eso estamos de acuerdo por lo tanto muchas veces la persona o el partido puede no ser directamente extrema derecha pero el relato lo que se filtra después los medios de comunicación a las redes sociales etcétera eso sí que puede tener un contenido de extrema derecha porque esto esto esta cita literal de roma gallardo la podría haber dicho smith monasterio o abascal sin ningún tipo de problemas es más iré un poquito más lejos si me lo permites en una entrevista que tuve con davis a vedra el escritor de memoria de un ex nazi que me contaba que roma gallardo era un referente dentro del neonazismo pues ya estaba sabía por sus posturas bueno dentro de los grupos en los que él se movía se le tenía no por sus posturas a lo mejor en ecologismo por ejemplo pero sí en cuanto a sus posturas respecto al feminismo y la agenda cultural que defendía roma gallardo esto no es no es una cosa que pueda repartir con argumentos es una realidad basada en la experiencia que le ha tenido después de 20 años de estar con nazis y quiere decir si no puede estar mintiendo para quedarse con nosotros pero no no tiene pinta no tiene pinta es más cuando yo le he hablado cuando yo le hablaba de los influencers y del peligro de ciertos relatos y de ciertos discursos que como tú dices a lo mejor no son de manera amplia de extrema derecha pero sí que comparten esos elementos la primera persona que me mencionó la visada fue roma gallardo imagínate hasta podemos caminar incluso más lejos entrando en modo amplio no es un poco lo que decimos también siempre al final los relatos estos y los discursos de odio se acaban cristalizando directamente no en partidos más agresivos y sobre todo en delitos de odio además últimamente muchas cosas que han pasado en las escuelas tuvimos la noticia que ya contamos hace poco no a una manifestación que fueron dos o tres chavales en un colegio con banderas lgtb al día siguiente fue una contramanifestación con banderas de españa dices esto es impensable no quién le está metiendo la cabeza a esos chavales ese relato de que una cosa va con la otra hoy hemos visto también un vídeo no de tiktok que lo han compartido los chavales también titulado feministas contra fachas y claro que eran las feministas chavalas que hablan de feminismo y los fachas que eran de box estaban que siguió a franco uno haciendo un saludo nazi claro vaya por dios vaya por dios no que qué peligro es el relato este y cómo es capaz de radicalizar la misma persona por ejemplo que quería atentar contra pedro sánchez y estuda que también informamos aquí que estuvo a punto de hacerlo y además no un loco que no tenía ni idea sino que está intentando conseguir gente armamento dice que lo que lo radicalizado fuera los santos hablar de españa que él era muy patriota y que se veía como un héroe que podía salvar el país y no sé qué muy importante como estas personas que yo por ejemplo el caso de roma gallardo joa el posposiente no metería en la extrema derecha por muchas sus posturas pero desde luego como otros muchos influencers son altavoces mediáticos de la extrema derecha y desde luego cuando alguien los ve la posibilidad de los partidos a los que puede votar es muy pequeñita es realmente que te quedan dos o tres más cuéntanos un poquito la otra experiencia rubén respondiendo a roma gallardo y otros influencers no que para que según tengo entendido las últimas semanas o meses han tenido ahí un poquito cruzado si a ver con roma gallardo o sea yo creo que todas las compañeras y compañeros que hacemos activismo siempre circula el melón por abrir de qué hacer con la extrema derecha yo en la mayoría de los casos tanto un tbh infoblogger david santos todos estos me han hecho vídeos normalmente creo bueno no he respondido a ninguno de ellos pero en ciertas ocasiones sí que lo hago porque por ejemplo roma gallardo es un altavoz mucho más grande o lo considero un altavoz mucho más grande o más influenciable porque yo eso además lo veo en mi entorno cercano o sea yo conozco gente de mi entorno cercano que se deja guiar por algunas ideas de roma gallardo o que es capaz de escuchar a roma gallardo no hay man llega de decir no no rubén yo escucho a roma gallardo y te escucha típico tía a ver a esa gente para esa gente hay médicos especializados aquí teníamos a un tío que veía un tío blanco eterno nos veía a nosotros y dice cómo se conjuga es que no es tan claro por eso os digo que es que hay que hay mucha gente influenciable y políticamente todavía no se ha posicionado entonces una cosa que yo creo o bajo mi punto de vista tengo en mente fue una charla que dio las compas de proyecto una en la base cuando acabaron la charla dijeron que una persona no puede sentirse cómoda diciendo yo voy a votar a box o yo soy un racista o yo soy un machista o sea tenemos que conseguir que esas personas no se sientan cómodas de cierto diciendo ciertas burradas no es por eso por lo que yo ahí me enfrento a roma porque hostia hayas cruzado una línea roja tío tú has llamado enferma ha llamado nazi y ha instado a la gente a echar o sea eso es propio de lo que pasó en el capitolio en eeuu no lo que ha pasado en lorca eso se alinea completamente con un discurso de extrema derecha y eso hay que combatirlo otra de las ideas que yo tengo en mente es que no sé yo si ignorarle siempre es una buena estrategia como cerrar los ojos y yo creo que eso tampoco va a hacer que desaparezca bajo mi punto de vista yo creo que en algunas ocasiones sí que hay que rebatirlo los rebates con datos con argumentos algo bien reflexionado de la fase de silencio que la llamo yo no a esta fase de silenciar a extrema derecha ignorarla esa fase sí que sí que funciona hasta cierto punto cuando son movimientos pequeños cuando hablamos de muy de grupos neonazis pequeñitos desde luego a esos no vas a responderles porque tienen poca visibilidad tienen pocos medios entonces casi cualquier cosa o sea incluso aunque sea para rebatir les incluso aunque sea con buena intención posiblemente acabaría con ellos más grandes otra cosa es si silenciar e ignorar funciona con movimientos que pueden ser más grandes intentan ser hegemónicos tienen los recursos y pueden ser grandes no funciona no es mala idea en un primer momento no como por ejemplo antes de que box llegase a andalucía pero a ello por ejemplo que ya los seguía no yo veía como crecía y la estrategia fue silenciar hasta ahí que bueno no se podía hacer otra cosa entrar a rebatir les ahí era era una inutilidad ahora las cosas cambian además esto es muy importante es una una elección que tiene que aprender toda la gente que se enfrenta a estos que las cosas cambian cuando las cuentas grandes son las suyas es decir cuando la cuenta con 300.000 seguidores es la de influencia de extrema derecha entonces sí que te interesa entrarle a ya no tiene ningún sentido silenciarle cuando la cuenta gigante que tiene mucho alcance es la suya yo también hay aplicar un poco la la máxima de elegir bien tus batallas es decir no puedes responder a todo eso es eso no tiene ningún sentido porque vas como un bombero apagando fuegos en mi opinión eso yo creo que no que no tiene mucho sentido ahora bien en momentos puntuales como tú dices rubén con datos en la mano con argumentos sobre todo con calma y con respeto no dejamos de arrastrar claro claro ni por el marco del debate que te impone ni por la emocionalidad que te impone aunque estamos sinceros el meme o la broma pueden venir muy bien si está bien administrado pero sin dejar de lado el tema de los datos y del argumento y sobre todo de la de la insistencia con tu discurso porque al final en mi opinión tiene poco sentido que seas capaz de hacer un artículo súper bueno argumentando si luego hay frentes en los que ese ese discurso no es confrontado por hablar en plata si nadie se lo va a leer no tiene ningún sentido la respuesta tiene que llegarle a la gente no solamente le tiene que llegar al influencer tiene que ser viral tiene que ser palpable no tiene sentido por ejemplo que que box ha sido más seguido la cuenta más seguida de partidos políticos en tiktok por ejemplo no dejar que los influencers de extrema derecha y de derecha traduyan de todo el espacio de opinión audiovisual en youtube tipo de cosas ya no solamente el contenido y elegir bien cuando sino también el donde donde los combates y hasta dónde vas porque es que al final porque al final y es que ellos han hecho eso ellos han empezado así sabes con cuentas pequeñas y onda por los grandes siendo controvertidos siendo insistentes a lo largo de los años hasta que han llegado no ha llegado evidentemente con todo el contexto y ciertos factores y ciertas variables que han tenido a favor que nosotros no es así como el tema del dinero y estas cosas y hay que hacer un comentario sobre el tema no lo que no puede ser es gente como iker jiménez que le esté dando pablo tema de los contactos y que es una comunidad muy unidas como ellos se reconocen como pequeños se dan mucho apoyo vale lo hemos criticado de que de repente un youtuber de extrema derecha pequeñito al día siguiente está que está entrevistando a iván espinoza y esto no tiene sentido y esto es un tema de inconsolado con rubén que hay bastante desunión entre los influencers de izquierdas no porque la gente se ve mal sino porque van bueno ya ni siquiera de izquierdas e incluso más gente que esté contra la extrema derecha que no tiene por qué solamente izquierdas hay mucha desunión y muy poca piña mientras que las comunidades de extrema derecha tienen casi un buen rollo entre entre ellas y además intentan ser muy agradables para sus seguidores sí 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 o sea eso en redes vital o sea crear nexos de unión ya no sólo para crear piña para crear colectivos sino incluso hablando a nivel de algoritmo cuando tú haces un contenido con una persona como por ejemplo con vosotros con el descubierto intercambiamos pues vosotros tenéis un perfil de personas que siguen y yo tengo otro pero coincidimos en muchos temas eso enriquece tanto vuestro canal como el mío y al nivel de youtube que a ellos lo que le interesa hacer dinero también le interesa y eso ellos lo han entendido muy bien de hecho ahí lo tenéis juan rayo tvh infoblogger en todo se reúnen todos y hacen contenidos de horas sí 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 después es lo que decían que por ahí en el chat ha dicho que roma gallardo es un es un ignorante que tal ya pero es que tiene dos millones de seguidores o sea es que eso pero es que eso hay que ponerlo encima de la mesa o sea es una persona que tiene mucha influencia o sea ignorar eso es no entender contra quién debemos hacer el argumento y lo mismo le pasa a otros influencers por ejemplo frank huesta frank huesta tiene dos millones y medio de seguidores y ahora últimamente está haciendo mucho contenido político y es una persona que puede influenciar muchísimo o sea lo que decías adrián sobre escoger bien qué tipo de contenido vas a hacer es importante o sea tú no puedes hacer contenido contra todo lo que te hagan pero hay que saber bien escoger qué tipo de contenido hacer por ejemplo yo considero mucho más peligroso muchísimo más peligroso a frank huesta diciendo probablemente voy a votar a vox que infoblogger porque lo dice todos los días frank huesta es una figura pública mucho más reconocida que cualquiera cualquiera de estos sabes entonces que él lo diga a muchos indecisos que es a lo que yo digo que es a lo que nosotros a lo que tenemos que aspirar a ganar a esos indecisos es una persona que puede tener muchísima influencia dentro de ese de ese grupo de indecisos y cuando dijo eso de voy a votar a box yo dije no o sea ahí hay que hacer contenido rebatiéndole ya tiene que haber alguien que le plante cara diciendo te has equivocado en esto en esto y lo de hecho creo que nos tiramos todos encima en grande no otro más no ya se escucha ya está el cubo lleno de fachas vamos a bajar un poquito al nivel porque es que joder madre mía bastante tienes que tragar muchas veces eventos familiares de mierda con el típico fachorra que te va buscando las cosquillas con los trolls de redes sociales con los influencers ahora encima un tío que me encantaba verlo cuidando animalitos ahora me dice que votamos o sea ya está bien y que también que me encantaba de su programa vamos hoy vamos a hablar del gran reemplazo la conspiración me está a tomar por saco tío pero es que claro eso es lo que yo decía al principio de las compagas de proyecto urano que ahora pues se ha normalizado ese discurso y ya hay personas que se sienten cómodas cómodas soltando ciertos argumentos no 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 hay que rebatirle y combatir el argumento para que nadie se nadie se puede sentir cómodo diciendo yo voy a votar a box eso no se puede tolerar no se puede tolerar porque entre otras cosas hay nazis según davis a vedra dentro de box hay presentan política machista racista o sea es que no es que tú diciendo voy a votar a box estás diciendo muchísimas cosas y él dijo en un directo que hizo precisamente con tbh dijo que yo le había mandado gente como si yo fuese al capone atacada frank cuesta ir a por él no en ningún momento dije eso sino que le hice un vídeo rebatiéndole y yo creo que en parte salió bien porque hubo mucha gente que dejaba en los comentarios joder me caía bien pero gracias a este vídeo ya no le sigue o sea ahí yo creo que esos son los momentos clave a la hora de desarmar ciertos argumentos de extrema derecha saber a quién si además cuando en el caso de frank cuesta además es un ejemplo paradigmático porque yo creo que entra dentro de ese de ese tipo de perfiles que en verdad no tienen muy claro o sea que no que no están muy politizados en realidad que dice que vota a box un poco mejor por voto protesta y por ser un poco poseer más un poco acuñado señor o claro en muchas cosas mira adrián aquí en el chat lo dicen no frank cuesta siempre ha sido un quinta columna hizo lo mismo con su posicionamiento sobre la tauromaquia para el final terminar defendiéndola que dices que quizás es una persona que a lo mejor no decía que votaba box pero tiraba acuñado frank cuesta de verdad es es un ignorante o lo tiene todo calculado ese era un poco el debate que a mí me parecía curioso que el perfil de frank cuesta porque yo lo veo general poco politizado y que las pocas cosas políticas que dice son como muy básicas muy de cuñado en verdad y que eso precisamente lo hace asequible a la hora de debatir a la hora de rebatirle pero también a la vez más peligroso en el sentido de que claro la gente se puede sentir identificado con él con su hartazgo consultar o con sus cuñadeces de bar que suelta y que puede soltar cualquier persona en cualquier momento en realidad sin ser de box y sin ser de nada eso es importante no porque al final a la gente la que quieres convencer de tus ideas muchas veces está en una línea muy similar o que se puede sentir identificada con eso y rubén estaba argumentando en este sentido que era una de las veces que precisamente por eso lo que merecía la pena perder el tiempo en hacer una respuesta o encontrar argumentarle directamente no sé si rubén puedes decir algún ejemplo más porque claro actitud ha respondido a mucha gente y te ha tirado mucha gente hemos hablado de roma gallardo hemos hablado de frank cuesta no sé si hay más por ahí hay otros youtubers que sí que me han hecho vídeos pero que hay en esos casos concretos sí que he pasado porque no consideraba que iba a convencer a muchísima gente de sus seguidores no en cambio este último vídeo con roma gallardo y sobre todo con frank cuesta ese sí que ahí sí que interesa porque hay mucha gente lo primero no politizada que le sigue ido que afirmando eso de voy a votar a box eso era algo muy escandaloso y que hay alguien tenía que decirle oye lo que has dicho es una burrada y de hecho él ha vuelto a responder diciendo que pues se ha hecho la víctima que yo le ha atacado me ha llamado solo que soy un tonto de mierda y que no tengo seguidores está como que le ha picado le ha picado porque claro alguien que venga y le argumente que lo que has dicho es una burrada y quiere y que eres un cuñado y que decir que votar a box no está bien o sea el objetivo era decirle a frank frank votar a box no está bien por esto por esto y por esto y entre otras cosas porque hay nazis dentro del partido o sea que no está bien que digas que vas a votar a box sabes no te sientas cómodo el tema es esa línea no de que todo es opinable de que tú puedes opinar claramente que los negros son inferiores por ejemplo claro vale o cosas que ya están demostradas por la ciencia y tú opinas que no que no son correctas y destruir ciertos consensos que permiten que el discurso de la extrema derecha cale porque hace unos años decir que la racista o que votabas a la extrema derecha era un tabú incluso sacar la bandera de españa ya de repente ha habido una reacción en contra y es aquí aquí en verdad vamos todos unos mierdas y ahora vamos a decirlo y eso peligroso ya no por ellos sino por toda la gente a la que arrastra mucha gente que es de extrema derecha o que tiene definida por esa corriente su discurso es ese de mi discurso de yo no a mí todos políticos son iguales pero aquí votaría a bascal en eeuu a trump y en brasil a bolsonaro ideología sí que tienes vale aunque aunque no a reconozcas o no nos la quieras decir no claro y luego está el tema no también han comentado de que se vendan como antisistema esto es una cosa que además cae un error y esto lo voy a lanzar con un tema no caemos en el error y cae el error de los medios e intentar venderlos como antisistema porque eso es una estrategia para llegar a lo juvenil no porque lo que antisistema es lo que vende cuando box de antisistema no tiene nada pero detrás de box lo que están son las grandes élites que están son los poderes económicos y uno de los éxitos de la extrema derecha o sea este éxito no sería posible sin general que tienen detrás sin el general los medios apoyándoles no se comían un torrado ahora hacer esto con las millonadas hablamos de que box para su inicio solamente del de la asociación del grupo este iraní terrorista no recibió dos millones de euros hablamos de que a bascal estuvo cobrando 80 mil euros mensuales anuales de box por ser presidente cuando el partido no tenía representación ni era nada sabéis saliendo en las elecciones fachas todos los días aquí quería entroncarlo con otra cosa que creo que os lo voy a soltar también no el tema de cómo usamos el lenguaje así esto es muy importante aquí creo que es una cosa que tenemos que combatirle mirad esta gente cuando usa el lenguaje lo tiene muy claro ellos no le compran una sola palabra a la izquierda ni compran ninguna palabra que aunque esté demostrada científicamente no aceptan en su ideario ellos si hablan de patriarcado se van a reír o no van a nombrar no ellos no hablan de eutanasia hablan de cultura de la muerte hablan de sus conceptos el pin parental o sea ellos le dan la vuelta a todo lo reinventan por ejemplo cómo pueden atacar a cómo pueden atacar a los inmigrantes pues no pueden decir que yo odio a los negros que dicen que estamos contra la inmigración ilegal y las mafias que causan delincuencia y bla bla no le dan la vuelta a todos los discursos en cambio desde los medios que los atacan muchas veces la gente es muy tonta porque es box ha aprobado el pin parental no box está contra la cultura de la muerte en hombre no difícil o claro y le box está atravesado por los principios religiosos y como cree en dios y en la vida eterna y tal por eso no acepta la eutanasia no por nada más si lo que está aplicando box es la censura parental no un pin parental no y esto es muy importante es una cosa en la que la izquierda día de hoy falla en no rebatir esas argumentaciones y además en usar sus conceptos con jordi white tengo un problema muy gordo porque yo lo sigo de hace muchísimos años a mí me gusta es personal me gusta el trabajo que hace me gusta las entrevistas que hace los vídeos de lo que habla y me tiene intrigadísimo porque una vez te defiende cosas súper de izquierdas por ejemplo la inmersión lingüística del catalán sabemos que ha votado la izquierda republicana de cataluña te defiende públicamente en redes sociales políticas feministas muy controvertidas como la ley contra el acoso callejero ha rectificado muchos errores del pasado es decir tiene un discurso por un lado bastante progre invitado alejando al cabo de venos a su programa que es el tío de este flipado de corea del norte y tiene ciertos invitados de eucariz bastante moderado pero luego de repente te compra el discurso del tema de los chiringuitos tiene un discurso como muy antipolítico compra ciertas cosas que son cuñadeces también de la extrema derecha te vende te compra el discurso contra los menas luego se desdice es muy raro yo es una cosa yo no lo metería dentro de este saco porque no es tampoco no hace política de forma activa ni una política de forma activa y sus opiniones a veces van para un lado van para el otro iguales rojipardo no lo sé cómo estaban diciendo por ahí podría ser yo de hecho yo de hecho le hice un vídeo a jordi wilde cuando habló sobre el tema de los menores extranjeros no acompañados que fue por eso que te digo porque hay quien o por lo menos yo intento entender qué tipo de momento y qué tipo de circunstancia y qué tipo de contenido tengo que rebatir y éste era un contenido a rebatir sí o sí o sea una persona un youtuber con la cantidad de seguidores que tiene jordi wilde diciendo abiertamente los menas los menos que parecía que parecía rocio monasterio digo no no estoy que rematirlo y de hecho la gente remate a jordi igual con el tema de los menas davis a la vedra cuando fue al podcast se lo rebateó también de que ten mucho cuidado porque aunque tú no pienses esto en la manera en la que los presas y la que lo dices es muy peligrosa porque las formas son importantes y yo le dijo vale es cierto pero quiero dejar claro que ni yo pienso que los menas sean los culpables de la criminalidad vital sea se tuvo que desdecir un poco entonces no sé a ver es un cuñado señor o no deja de serlo pero yo que sé no no mi prioridad a la hora de rebatir a gente de este tipo de discursos la verdad y luego de repente te ves que da voz a rubén gisbert no sé es que hace cosas raras pero luego a tamaño o a la gata de scrottinger o a frank cuesta es raro es un tío no sé hombre a ver frank cuesta a roma gallardo gisbert tanto ahí en la misma onda por así decirlo si es de verdad que es ver bueno una persona con la que sí que sí que se podría debatir que se podría charlar tiene un discurso más eso más formal más educado más razonado no roma es la sombra cateta de gisbert no es raro pero bueno al final de lo que se trata es que enfocarnos en personas que bueno está bien debatirlo y tal como curiosidad lo importante son al final es el discurso es bueno cuando esta persona diga un discurso que a mí me merezca la pena que es rebatible porque consideré que es peligroso que hay que hacerlo pues hacerlo ya está no sin sin poner etiquetas a la persona sin atacar a la persona claro centrarte en el relato y el discurso incluso una persona muy muy de izquierdas o que habitualmente tiene un discurso de izquierdas puede meter la pata y puede soltar una en un momento dado una racista da esto no va tampoco de estar catalogando personas aunque evidentemente hay una intencionalidad detrás de mucha gente pero bueno quiere decir le puede pasar a cualquiera no aquí tenemos ejemplos de políticos de izquierdas haciendo o de líderes de izquierdas haciendo políticas de extrema derecha tranquilamente y tampoco hay que cortarse en ese sentido no de al final lo que interesa es combatir las ideas claro eso es lo que te decía que hay que combatir el relato o sea no ni personas ni políticos o partidos políticos concretos sino más bien eso el relato cuando un se hace un argumento desde un partido desde una persona o sea hay que combatir lo que se está diciendo a tú no te puedes ir sentir cómodo diciendo voy a hacer un muro de 14 metros porque claro que no es bueno de tolerar salados de responder a influencias sobre responder a gente grande con vídeos pero eso tampoco es la realidad de la mayoría de la gente quiere saber bueno me entra un facha en facebook que hago en twitter que hago bloqueo no bloqueo respondo yo bloqueo rápido rápido lo que te digo dependiendo porque si frank cuesta dice su perfil h o x claro ahí sí que entro ahí me interesa entrar en el debate pero si te viene 45 antonio 47c y te dice eres un rojo de mierda bloqueo no voy a perder tiempo con 47 antonio hc no 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 voy a responder a una persona que realmente merezca o que tenga influencia no voy a perder mi tiempo con controls o con bots o con esta gente y si es alguien que te entra a debatir de manera respetuosa en plan de que sabes que es de extrema derecha que te viene con esas ideas pero no de no viene en plan troll sino que bueno pues te plantea una opinión distinta eso en el descubierto nos pasa bastante no viene gente que ahora ahí viene gente a trolear y insultar como siempre pero también hay mucha gente planteando debates y sí 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 también me ha pasado de que a lo mejor me haga un comentario más o menos bien estructurado digo vale creo que aquí sí que merece la pena responderlo incluso a uno lo fuerza para también estructurar bien el argumento para responder con datos con la ciencia con objetividad siendo objetivo que se pueda no pero normalmente claro yo desde mi punto de vista si yo subo un vídeo un tuit o incluso en facebook claro me llegan muchos comentarios no puedo responderlo a todos pero si bien así que verdad que si veo uno bien estructurado sí que me fijo y yo particularmente sobre esto sí que tengo algunas opiniones de primeras cuando intentan insultar está claro que lo mejor es bloquear porque además lo que en cuanto detectas que es un troll o tal mira yo los además cuando se detecta que el perfil no es nadie en plan cero seguidos y tres seguidores pues mira esto es un perfil falso de creado ayer oa mejor tiene un año y lo usa para discutir entonces dices no no me vienes de verdad porque además de este perfil pues y barbaridades que como javito 212 españita me vas a decir de todo pero como javier te vas a cortar mucho más entonces hay que hablar de cara a cara no claro luego con el tema de las discusiones si la persona es muy razonable en principio se puede debatir el problema es que cuando las posiciones son tan opuestas es muy complicado llegar a un punto en común no pero además hay que ser una hay que tener una cosa muy consciente desde la izquierda que hay muchas veces la gente no sabe no en debatir vomitando un ejército de argumentos y tal eso no funciona es decir si la persona está en el lado contra de la trinchera tú no la vas a convencer ni la vas a mover del sitio va a ser muy complicado entonces claro hay que pensar si vale la pena perder el tiempo ahora una cosa más con esto en lo que estás lo que se está haciendo ahora muy mal y eso también se lo digo al chat no y para todos en general es el tema de no ayudar a nuestra gente es decir en la izquierda estamos cansados no venimos de un ciclo electoral gigante nos ha caído la pandemia gobernando etcétera etcétera y mucha gente izquierda está cansada pasa un poco de todo y el problema que pasa aquí es que de repente le entran 800 troles a los cuatro influencers que tenemos y los troles dicen de todo y la gente izquierda es callada como muerto no o algunos de vez en cuando se ensalzan a discutir que también está bien un poco pero no es la idea que se puede hacer ahí que os aconsejo cuando veáis eso si decís yo no quiero entrar a ensalzarme con los troles porque me cansa vale no lo hagas pero comparte el vídeo de la persona que ha sido atacada en entra y apóyale con un comentario muy buen trabajo vale o esto que has dicho está muy bien me ha gustado mucho por esto y que los toles que respondan no hay que perder el tiempo en responder a los troles y que la interacción se genere a esa respuesta sino al revés que la interacción se con se sea en tu en tu respuesta a la persona eso es muy importante y hay que empezar a hacer nosotros somos un poco pesados con intentar un poco ayudar a nuestras referencias oa los medios y tal entonces intentamos eso no caer en la trampa de responder a nadie pero sí que es verdad que intentamos darnos apoyo sobre todo cuando hay mucho hate no por ejemplo en el caso cuando yo le hice el vídeo jordi wild o con frank ha sido los momentos en los que yo más he recibido curiosamente es que jordi wild ojo cuidado que tiene un montón de fandom con rayo también con rayo también bueno rayo madre mía el fandom de rayos y que es peligroso porque además es un fandom mucho más radicalizado que él sabe que él es mucho más radical de lo que hace ver con la cucharadita de la economía te mete 15 vídeos de cultura de extrema derecha nada tonto y ves que de 10 libros de 10 vídeos de economía dos son culturales y tú joder el economista está aquí dando charlas de filosofía todos los días sí 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 no es sin querer es el caramelo 3 ah 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 ah